Bueno, se viene la mejor muerte con el like, pero no es el like, bueno, mira, ya estoy listo de la cabeza, he estado con un tiro a la cabeza Hey, hola que tal amigos de Youtube, hoy les traigo un nuevo video en el día, hoy nos encontramos jugando en clasificatoria al Free Fire Estoy en solitario y pues de momento creo que voy a caer aquí en esta parte del hangar, por aquí abajo Y pues estoy muy motivado porque la verdad está muy a tope en el canal apoyándolo, al igual que yo estoy intentando traer unas partidas muy buenas al canal Al igual que estoy muy motivado porque estoy subiendo una variedad de juegos interesante Y pues vamos a empezar cayendo hacia este sitio que me gusta, bueno, por ahí en la izquierda veo uno, creo que va a caer al mismo sitio que voy a caer yo Bueno, a ver, él creo que va a caer encima, entonces yo me voy a ir hacia abajo para lutear un poco y a ver que me encuentre Y después si consigo matarlo me vendría bastante bien, así que pues muy bien Y decir que no olviden suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación de cuando haya subido un video Bueno, un kit, una steel, que tenemos por aquí una UMP, me sirve, me sirve, balas de escopeta también Uy, aquí tenemos una escopeta con un casco de nivel 1, así que voy bastante bien, eh, decentemente A ver que más hay aquí Una mochilita del 1, no está mal Bueno, y continuamos por aquí Por cierto, estoy trayendo videos también de Creative Destruction, que es hasta ahora la mejor copia de Fortnite Y pues, si quieren pueden pasarse por mi canal, ya que tengo una partida muy épica Eh, masacre y mi mejor muerte con el sniper, así que bastante bien Oh, mochila del 3, que bien Un chaleco del 2, un cargador del 2, hombre, esto pinta mejor, eh Bueno, vamos por aquí, ya se empiezan a matar De momento no escuchaba a nadie A ver si de pronto aquí, dentro de esta, eh, casa está el que había caído Pues parece ser que no Vamos por aquí, a ver que más tenemos Un casco de nuevo del 1 Pasamos de él Vale, y ahora sí, creo que voy a ir a por él A saco, uy, bueno, aquí está el, el este de mejorar Eh, los chalecos, pero de momento tengo del 1, así que paso de él Bueno, bueno, que me dispara alguien, eh Voy a subir y después ya miro donde, donde me disparaba A ver, creo que lo he visto por aquí o lo he escuchado por ahí Bueno, bueno, que me está disparando, que no sé dónde está, eh Que me puede estar, ah, que está aquí al frente Que está aquí al frente Oh, una, un tiraco que se ha llevado en la cabeza, solo uno Pero bueno, vamos a lutearlo, así que Bueno, a ver que tenía este hombre Tenemos por aquí balas que me sirven La recortada y mochila del 1 que también llevo, así que paso de ello Eh, a ver No se ve nadie por aquí, eh Mmm, voy a bajar por aquí Y voy a, ush Que me he hecho bastante daño, eh Con la tontería esta de tirarme desde lo alto Pero no pasa nada Vamos a subir por aquí Que tenemos, eh, el AK No sé si llevar, bueno, me la va a llevar, ya está Por la UMP, porque he visto que el AK revienta, eh Con una buena mira y un cargador ampliado Uf, uf, agüita, eh Bueno, continuamos por aquí De momento no hemos encontrado a nadie más Y esperemos poder matarlo Así que bastante bien, bueno Vamos a continuar por aquí Uh, un honguito del 3 Qué bien Y esto me da casi 100 de escudo Digo, de 100 De... De eso de los hongos, ya está Bueno Y vamos a ver qué hay aquí en esta estructura Uh, un Casco del 2 Que me viene bastante bien Un botiquín Qué más hay por aquí Vamos a ver Balas aéreo y otro botiquín Perfecto Bueno, bueno, escucho disparos por aquí, eh Escucho disparos No sé, pues De aquí atrás Bueno, aquí al frente ahora Pero no sé dónde está, eh Continuemos por aquí Vale Ahí estoy viendo un carro Creo que ese no suele estar ahí, eh Bueno, bueno Que ahí está el que El que estaba disparando, eh Bueno Y se viene la mejor muerte con el El sniper Y vas a decir Pero no es un sniper Bueno, mira Ya está 168 puntos que le he quitado Con un tiro a la cabeza Uh Bastante bien Me lo he cargado Con la pistola Con el revólver este tocho Que mira Que si lo sabes utilizar Lol Flipas, eh Bueno, y balitas aéreas Que me vienen bastante bien Cargado el del 3 Eh La mira por 4 Uh, un scar, eh Creo que Pues de momento Voy a dejarlo así, eh Aunque no sé Bueno, vamos a coger Más balitas por aquí Continuamos Nada más había aquí Este era el tipo Al que estaba looteando Eh El que yo maté Es que no sé Si llevarme la scar, eh Voy a cambiar la gaca Por la scar Ya está De momento Creo que Va a ser mejor la scar Y vas a decir ¿Por qué? Pues porque me gusta más Uf Y casi la tengo full, eh Una granadita Bueno Balitas aéreas Perfecto Y yo creo que De momento Vamos bastante bien Y de loot Muy bien Con botiquines Tengo 6, eh Que tengo 6 Que no es poco, eh A ver Nada más tenía este hombre Así que continuamos Vamos por aquí Bueno, ahí estoy viendo Otro carro Creo que con este Uy, que ya se está cerrando La zona, eh Voy a irme a punto Y pues bueno Yo creo que Hasta ahora Llevamos una partida Bastante interesante Y llevo dos muertes, eh Que no es poco Jugando en clasificatoria Y bueno Si aún no has dejado tu like Te invito a que lo dejes Porque Esa muerte que he sacado Con el revólver No es poco, eh Así que por eso Me merezco un like No olvides dejarlo Te puedes suscribir Es totalmente gratis Al igual que también Te invito a que te pases Por mi canal Por mis otros videos Lola, aquí hay uno No sé ni cómo Se ha salvado, eh Bueno, bueno También he sido yo Que no me he querido Estrellar con El muro Entonces he dicho Pues paso derecho Pero bueno Voy a dar la vuelta A ver si me Lo intento matar Con el carro Que me he chocado Pero bueno Pero algo que Si me cabría Es que me maten Con el carro Así que Es que no sé Si matarlo, eh Perdería el honor La dignidad Es que no soy mucho De matar, eh En carro Pero pues Es clasificatoria Todo cuenta, eh Pero vamos a ver Creo que ya se ha ido, eh No lo he visto Pero no pasa Bueno, aquí hay otro carro, eh Hay otro carro Bueno, bueno A ver, a ver, a ver Creo que se ha bajado Vamos Creo que no se le puede hacer nada En el carro Pero lo voy a intentar Ok Uy, que me lo explota, eh Que me lo explota Bueno Sacamos la SCAR Y se va Y se va Se va el pringado No se ha quedado A pelear con un crack, eh Que yo tenía Todas las disposiciones De 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 enfrentarme contra él Pero si ha ido Si ha ido Si ha ido Si ha marchado Pero yo no voy a hacer Tóntimo A acercar Porque mi carro Ya está para destruirse Así que voy a entrar A zona O a punto Y ya El carro está Uff En crítico Bueno Sigamos por aquí Perfecto Vaya Me bajo Ya Cargamos La SCAR Perfecto Uy, por ahí he visto el avión Que trae los drops Por cierto No he visto ni uno Que me haya caído cerca, eh Bueno, continuamos Y a ver Por aquí De momento Bueno, bueno Ahí en la estructura Se está acercando a alguien, eh Bueno, bueno No sé si me habrá visto Pero solamente necesito Que por favor Me dejes ver tu cabecita Y yo te reviento Por favor Hola Bueno Algo que sí Vamos a ver Donde se cierra el punto Donde se cierra el punto Vamos Estoy cerca, eh Ese tipo de ahí va a tener que salir Y yo igual lo espero, eh A ver Uy He estado cerca Uy, 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 uy Bueno, bueno, bueno Me está dando Ganas de disparar Pero pues Igual fallo, eh Bueno, bueno Solamente quiero que se esté quieto un momento Y me Me dé Para poder dispararle Por favor Acómodate bien Hola Asómate Asómate Vamos Ahí está Ahí estamos Bueno, bueno Que no le Ya Venga Se ha llevado un tiro en la cabeza Bien, bien, bien Bueno No es poco, eh Porque Conseguir darle desde acá Y que se está cubriendo, eh Bueno, esperemos a ver qué tal Igual conseguimos matarlo De una vez Ha llamado Ha llamado al Al airdrop Uy Uy Quiere equiparse bien, eh Ha llamado al airdrop Pero bueno Igual Trae la grosa, eh Aunque no soy mucho de ir con grosa Pero La scar y escopeta Yo creo que es un Es Un buen ¿Cómo se dice? Un buen Loot Para ganar Las partidas, eh Bueno, que le cae el loot En la cara ya, eh Ya está Le ha caído el loot El airdrop Ahí estamos Esperemos que Igual se para, eh Y Me da Uy Esta granada ¿Será que llega? Vamos ¿Dónde llegase? No, no, no Llega, no llega Se ha desviado Pero no pasa nada Bueno De momento Sigo apuntando Porque Igual Lo puedo matar Por favor Ya se está empezando A cerrar el punto Va a tener que venir Yo igual tengo que moverme Uy Vamos por aquí Perfecto Ok Creo que la mejor opción es Acercarme A la zona Bueno, bueno Creo que está ahí Bueno, bueno Que lo estoy viendo Vamos Vamos Ay, 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 ay Cómo te has salvado Uy Pero Uy Mira cómo me ha dejado, eh Me podría haber matado Uy, uy, uy Por poco Por poco Y se me lía la partida, eh Bueno, bueno Uy, que se me vuelve loco esto, eh Por cierto Algo que quiero comentar Es que siempre a veces Se me pega el 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 joystick Porque se me Me suda mucho los dedos Y es algo que me cabrea Uy, bueno, aquí está Vamos Uy Menos mal La zona ya lo había Le había quitado puntos de vida Y solamente hacía falta Que le disparese el último tiro O igual no se había curado Con la de balas Que le metí anteriormente Pero no pasa nada Lo hemos matado Eh, ya por su loot No voy Ya que, pues No creo que Me sirva Porque voy bastante bien De loot Creo que ya no No tengo que hacer más Porque con este casquito Con este chaleco De Del 2 Me viene bastante Me viene bastante bien Y aún consigo sobrevivir Bueno, por ahí al fondo Acá hay un drop Eh Creo que está muy lejos, eh Bueno, aquí en Factory Tal vez se cierre aquí Y Va a ser la batalla final en Factory O igual no Bueno De momento no No viene Alguien apurado de zona O de punto Como se suele decir Ok Vamos a ver Uy, el drop Está Está lejísimos A ver Por aquí no hay nadie Bueno Estoy viendo ahí un loot ¿O qué es eso? Es el Creo que es el de arreglar los chalecos Y si es Pues bastante bien Así que Consigo subir Mi chaleco ¿Lol? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, bueno ¿Qué es esto? No sé ni qué es O igual es algo que compran Eh Con dinero O no lo sé Si alguien sabe Por favor Que aquí en los comentarios Me deje Qué ha sido esa caja Anteriormente Porque la verdad No tengo ni la más remota idea De qué es Bueno En Factory No parece ser Que haya nadie Bueno De momento No hemos visto a nadie Ahí estoy viendo un carro Igual me sirve para ir Al siguiente punto O tal vez No, no sé Perfecto Tal vez en este contenedor Ahí hay alguien No No hay nadie No hay nadie Contaba con que Me estaba esperando El típico de la escopeta Y me revienta Pero no Perfecto Por aquí cosas De loot Que ya Me da igual Me da igual Porque voy bien Súper equipado Equipado Quedan 7 Bueno Conmigo son 8 Y a ver Donde cierra el siguiente punto Decirme por favor Bueno Estoy dentro de él A ver Tengo una idea Voy a subirme aquí Sí Perfecto Nos subimos Y creo que aquí tenemos Buena posición Para ver Quien se acerca Por todos los lugares De momento Creo que ahí Hay uno en ese árbol Sí, sí Efectivamente Vamos He conseguido Un solo tiro Perfecto Bueno Sé que ahí hay uno Así que tengo que estar Muy pendiente A ver Ese tiene que moverse Ya que la zona Lo va a pillar Bueno Continuamos por aquí Esperemos Que vengan más O igual no Ya se ha cerrado La zona Tengo que moverme Y veo corriendo Por allá En la colina este Vamos Perfecto Bueno Ha pasado derecho Pero le he conseguido Quitar 14 No pasa nada A ver Por aquí Creo que Voy a esperar un poco Vamos a ver Si Si mata Alguien ese Que fue allá O lo matan Esperemos un poco A ver Llevo una Aún tengo balas La escopeta Perfecto Uy Bueno, bueno, bueno Que se vino el punto Continuamos por aquí De momento Vamos bien Vamos a entrar A punto Aquí que tenemos Bueno Nada Voy a esperar un poco Bueno, ahí adelante Ya se están pegando Perfecto Y creo que estoy Dentro de punto Voy a limpiar la pantalla Un poco Y voy a secarme Un poquito los dedos También porque Los tengo bastante sudados Uy, bueno Que me agarra la zona Bueno, bueno, bueno Por esta tontería Voy a perder o qué Bueno, como me ha dejado La zona Ahí está Ahí está Bueno, bueno, bueno Me ha matado Me ha matado Por la bendita manía De que me ayudan los dedos Se ha tenido que limpiar La pantalla Pero bueno Pasa nada Hemos conseguido Un airdrop Y una cajita de bronce Hemos quedado segundos Matando a tres Y aquí no acaba el video Vas a decir por qué Bueno, porque tengo Unas cajitas Para abrir Al igual que Unas cosas pensadas Por ahí Bueno, y vamos a empezar Abriendo la caja de botín De bronce Unos zapatos casuales De color gris Vamos a abrir Una de silver Zapatos azules Unas botas azules Para ser exactos Y una camisa azul Y bueno Si quieren que Habra más cajas Solamente dejen su like Nos vemos en la siguiente partida Con estas pintas Al igual que Tal vez haga el carna drop Poniendo mi airdrop Como carna A ver quién cae Así que dejármelo en los comentarios Dejar tu like Hasta la próxima Adiós Adiós